Radio Poscatólica Hoy es tu hermano, si buscas amor, ya no te equivoques que en Cristo está Vamos Ey Jesús, Ey Jesús, Ey Jesús, Ey Jesús Solamente en Cristo tú debes confiar, dale hoy tu vida y tu corazón Solamente en Cristo tú debes confiar, dale hoy tu vida y tu corazón Vamos Ey Jesús, Ey Jesús, Ey Jesús, Ey Jesús Pues es hermano, alábele a Cristo Así te cantamos Hoy es tu hermano, si buscas amor, ya no te equivoques que en Cristo está Hoy es tu hermano, si buscas amor, ya no te equivoques que en Cristo está Ey Jesús, Ey Jesús, Ey Jesús, Ey Jesús Él nunca te engaña como los demás, amor es que pasa y no vuelven más Él nunca te engaña como los demás, amor es que pasa y no vuelven más Ey Jesús, Ey Jesús, Ey Jesús, Ey Jesús, Ey Jesús Felicidades hermano Aurelio, en su fiesta, fuertes palmas Bienvenido sea Los adoradores Bienvenido sea Bienvenido sea El nombre del Señor Que Dios Que Dios los bendiga por toda la vida Que Dios los bendiga por toda la vida Los lleve triunfables a la eternidad Dios nos ha traído La Virgen María Dios nos ha traído Y con alegría Para demostrar Que Dios Que Dios El nombre de Cristo El nombre de Cristo Y sus enemigos Bajo de sus plantas Al determinar Vamos Vamos a esa bucina Una es de Cristo Una es de Cristo Una es su doctrina Una es su iglesia La universidad Una es su iglesia La universidad En esa barquilla En esa barquilla Tienen que navegar Hay una corona La universidad En esa barquilla La universidad La universidad Y su tierra La universidad La universidad La universidad La universidad La universidad Viene destrozando su lig MIDI Viene destrozando su lig pistaca Viene destrozando su ligர Alcamos la bandera Ya hemos triunfado Y Hemos saboreado el divino paz El cuerpo de Cristo es sacramentado El paco sagrado queda en su lado Tú y yo tenemos un lugar Tú y yo tenemos un lugar Un lugar allá en el cielo Donde ya Dios no habrá Ni tristeza y ni dolor Donde todos viviremos Con Jesús el salvador Donde todos viviremos Esa vida eterna Yo y ustedes tenemos un lugar Yo y ustedes tenemos un lugar Yo y ustedes tenemos un lugar Un lugar allá en el cielo Donde ya Dios no habrá Ni tristeza ni dolor Donde todos viviremos Con Jesús el salvador Donde todos viviremos Esa vida eterna Y cándale bonito Y cándale bonito A Cristo Jesús el universo Tú y ustedes tenemos un lugar Tú y yo tenemos un lugar Un lugar allá en el cielo Un lugar allá en el cielo Donde ya Dios no habrá Ni tristeza ni tristeza ni dolor Donde todos viviremos Donde todos viviremos Con Jesús el salvador Donde todos viviremos Esa vida eterna Esa vida eterna Dígale al que está a su lado Dígale al que está a su lado Yo y tú tenemos un lugar Yo y tú tenemos un lugar Yo y tú tenemos un lugar Un lugar allá en el cielo Donde ya Dios no habrá Ni tristeza ni dolor Donde todos viviremos Con Jesús el salvador Donde todos viviremos Esa vida eterna Amar es entregarse Olvidándose sí Buscando lo que al otro Que le puede hacer feliz Buscando lo que al otro Le puede hacer feliz Que lindo es vivir Para amar Que grande es tener Para dar Para alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Si amas Como a ti mismo Si te entregas A los demás Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Verás que no hay egoísmo Que no puedas superar Amar es entregarse Olvidándose sí Buscando lo que al otro Le puede hacer feliz Buscando lo que al otro Le puede hacer feliz Buscando lo que al otro Le puede hacer feliz Cuando al otro Le puede hacer feliz Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Dar alegría y felicidad Darse uno mismo Eso es amar Si amas Como a ti mismo Si te entregas a los demás Verás que no hay egoísmo que no puedas superar Verás que no hay egoísmo que no puedas superar Alávele a Cristo hermano Tómalos de la mano yo voy Tómalos de la mano yo voy Tómalos de la mano yo voy con él ¿A dónde él va? Tómalos de la mano yo voy Tómalos de la mano yo voy Tómalos de la mano yo voy Y con él a dónde él va Sé amigo, le he hecho a todos Y ven conmigo Yo iré A dónde él vaya Le seguiré Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por este mundo Y por la vida que no estás Muchas gracias Señor Tómalos de la mano yo voy Tómalos de la mano yo voy A dónde él va Tomalos de la mano yo voy 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 Si Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo, yo iré a donde él vaya, le seguiré. Gracias, buen provecho. Gracias, buen provecho. El copa de rosa nos brinde el bebé. Y al tocar los dos labios se aliento recibe tormento en vez de placer. Esto para ti, madrecita. Y gracias por el deseador al padre, por nuestras condiciones que te hacemos todos los días. Música Y el lugar de soñadas culturas, con sol y amarguras, el mundo le dio. Música Música Madre mía que estás en el cielo, te envía consuelos a mi corazón. Música 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 pido la paz, yo te pido la paz para estar junto a ti, porque yo me aparté del camino del mar. Todo el mundo me ven, todo el mundo me ven, con tercer y traición. Gracias, gracias por la fuerza, gracias padre. Por el talento que no se rala. Él nos dice venir, yo os haré a descansar. Por cansado que estés, por cansado que estés, yo os haré a descansar. Yo no quiero vivir, como antes viví. Hoy me siento feliz, hoy me siento feliz, porque estoy con Jesús. Yo te pido, Señor, yo te pido, Señor, ser feliz junto a ti. Yo te pido, Señor, ser feliz junto a ti. Yo te pido, Señor, ser feliz junto a ti. Yo te pido, Señor, ser feliz junto a ti. Yo te pido, Señor, ser feliz junto a ti. Yo te pido, Señor, ser feliz junto a ti. Y nos invita a formar comunidad Quien dice el dicho, la viola hace la fuerza Y uno solo fácilmente caiga Como dice Como las aves que arruinan sus poñuelos Como las aves que arruinan sus poñuelos Como las aves que arruinan sus poñuelos Y nos ha deseado poderlos arruinar Pero este mundo Que no lo ha conocido Y a su iglesia pretende ultrajar Y a su pueblo de aquellas sus palabras De que su Cristo a todos nos dirá Venís, venís, bendito de mi padre Venís al reino que yo prometí De que grande que busca el nuevo espanto Donde no puedes hallar a tu pastor Porque lo buscas en pastos venenosos Donde no encuentras jamás a tu pastor Mira lo que sí, señor amado Hoy te cantamos con mucha alegría Y bendice a la familia Hernández Y al pueblo cristiano ¡Gracias por ver el video!